Un artista consagradísimo que todos queremos un fuerte aplauso para Jorge Nasser. Bienvenido. Bueno, esto es como un libis. ¿Cómo andas, Jorge? Salimos todos a saludar. ¿Todos a saludar? ¿Cómo andas, Jorge? ¿Cómo tranqui? Bienvenido. ¿Cómo andas? Aquí voy yo. Toma asiento, tranquilamente. Te dejamos el plush. Muy bien. Quiero el octavo para que te puedas enchufar. El plush. ¿Quién decía? Porque muchas veces se dice plush en vez de... Algunos le dicen en vez de plush, de un octavo, de un cuarto, que es el adaptador ahí para poder conectarse. Lo bueno es que ahora podemos hacer las preguntas y él nos responde cantando. Ya eso, ahí está. La respuesta es cantada. Definitivamente. Jorge, justábamos hablando de la Fundación Canguro. ¿Cómo ves estas iniciativas en las que participan los artistas? ¿Cómo ves este involucramiento? Bueno, está buenísimo. Yo participé en el spot y la verdad que se siente algo muy fuerte en el momento. Sí, es muy bien, mucha emoción. Y bueno, no en vano hay una lista impresionante de gente anotada, que está esperando. Porque la verdad que genera una empatía la iniciativa, genera mucha empatía. Y bueno, los artistas todos coincidimos en eso, que fue muy emocionante. Y bueno, ahora hay un evento muy grande, que participan también muchos colegas. Bueno, esperemos que siga así esto. Divino. Estábamos viendo las imágenes de los bebés mientras charlábamos contigo. Y también, previo a que llegaras acá a piso, ya teníamos esta joyita, que también es tu hijo, ¿no? Uno nuevo y que voy a compartir con ustedes. Que es hermoso, porque además el arte nos parece tan bonito. Estábamos hablando aquí con las compañeras, la importancia de querer tenerlo con uno. El objeto. El objeto, la maravilla. Lo voy a abrir, si ustedes me permiten, así para que lo vayan viendo. Amo. Miren qué bonito. A mí me encanta tenerlo. Los objetos, el CD, el disco. Claro. Me parece fundamental. El regalo. Y este es el nuevo hijo de Jorge Meacer. Llegar, armar, tocar. Hay por ahí, son varios los tracks y uno es la enredadera. ¿Estás melancólico? ¿Qué te parece? Está sonando ahora. ¿Ya? No, está, está, está power. Y ahora que vemos los bebés y que vemos los niños y qué pasó con tu infancia y con tu vida, ¿tiene alguna connotación? ¿Te lleva a eso? Sí, bueno, pero en realidad es un disco en clave muy vital, ¿no? Con mucha, con mucha frescura. En algún punto, todo lo que fue el 3.0, que festejé 30 años de carrera y todo fue también como... Una revisión, ¿no? Sí, como un restart. Claro, claro, claro. Volver a poner todo en cero y largar de ahí. Y bueno, salieron canciones y ahí ya felicidad porque, bueno, ahí va. Estaba embarazado. Pariste. No, 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 ahí estaba embarazado cuando aparecieron las canciones y bueno, y después fue un trabajo muy placentero que traté de... Ahí va, de no agobiarme mucho con las cosas. Utilicé la experiencia para no cometer los errores que habitualmente hacemos los músicos, como estresarnos mucho por todo. ¿Por qué cosas estresan? Pero por qué, claro. ¿Qué en particular? El presupuesto... Ah, pero eso no solo los músicos, ¿eh? Es la gente. En todos. Es la vida, en la gente, todo. Bueno, la perfect... Sí, sí. ¿Cómo está en relación a tu obra anterior? En el caso de las carreras largas hay eso, ¿no? Cuando sos... Bueno, pero es importante. Cuando recién arrancás, ¿viste? Bueno, todo está bueno. Lo atamos con alambre. Claro, no, y es que está bueno. No, y es el impulso y es como una inconsciencia de golpe, ¿no? De la juventud, que tenés una inconsciencia, hay una cosa que me llevo al mundo por delante y lo que estoy haciendo está bueno, ¿no? Bueno, será que yo entonces, está, digo, se ve que me golpeé la cabeza y me parece que tengo 20 años porque lo hice sin pensar. El disco, ahí va, ves un disco... Esta es una canción que se llama Descartes y ahí está Descartes tocando la viola. Ahí está. ¿Cuánto tiempo? Jorge, entre esos motivos de estrés que tienen los músicos, que recién los mencionábamos, a veces también hay enojos, como fue el Montevideo Rock el año pasado. Que bueno, hubo un tema, que no te habían invitado, después en realidad formaste parte, digamos, tuviste tu participación. ¿Cómo lo ves ahora, mirándolo hacia atrás? Bueno, para empezar no fue un enojo, fue tristeza, ¿no? A mí medio tristeza. Enojarse, no sé, es otra cosa. Que no haber sido tomado en cuenta en ese momento y lo que hice fue reaccionar en el sentido de poner un tuit. Pero yo tuiteo todo el tiempo porque me encanta tuitear. Y en Instagram sos muy activo también. Sí, soy activo en las redes, me gustan, me divierten, me comunican con la gente, pero no pensé que iba a tener la repercusión que tuvo. Y ahí capaz que hay una clave, ¿no? De que en algún punto lo que estaba sintiendo vibró con lo que estaba sintiendo la gente, o alguna gente, o mucha gente. Bueno, como sea, para mí es un tema totalmente, o sea, de momento. Y ahora viene otro Montevideo Rock y espero que me tengan en cuenta. Ya te llamaron, ¿sabes? Porque es el 11, digámosle a la gente, ya tiene fecha, 10 y 11 de noviembre. Es un sábado y un domingo y al siguiente fin de semana se va a hacer el Montevideo Tropical. No sé, bueno, en el de Tropical, en ese momento. ¿En este no estás? No, no, todo bien, pero es otra onda, ¿no? Yo siempre estuve más bien circunscrito a la música de rock al comienzo, con Miguel, ustedes deben acordar. O bueno, eran muy chicas, me parece. No, no, yo me acuerdo, yo te fui a ver al Teatro de Verano, te confieso, te fui a ver al Teatro de Verano. Mañana vos sos lo más grande que hay. Yo te fui a ver al Teatro de Verano y me acuerdo de él con la guitarra y haciendo patita y saltando. Sí, sí, el pelo largo. Estoy por colgar un Jorge Nacer de la Suerte ahora en Twitter para llenar el Solís. Así que retweetenlo, pero no se rían, se van a acordar de mí. No, pero dale, dale. Hasta después de esta semana va a salir. ¿Cómo es esta semana? No, voy a tuitearlo después, es una foto. Es una foto de mis comienzos. Ahí está, qué linda. Así van a verlo, como era yo antes. Sabés que, hablando de tus comienzos y eso, Nickel es en esa primera movida del rock, post dictadura y eso, y ahora falleció hace poquito Renzo Teflón, en una situación no muy linda, digamos, para empezar, porque, bueno, tenía una enfermedad terminal, pero además porque estaba como muy mal económicamente, habían intentado hacer una movida para darle una pensión graciable, y hay todo un tema con la cuestión de los artistas y su jubilación, o sea, qué hacen después de que se retiran de los escenarios, se retiran de la actividad. ¿Vos cómo lo vivís eso? Bueno, yo estuve muy cerca de lo que vivió Renzo, y veníamos siguiendo el tema de, al menos, dos meses antes, con la Asociación General de Autores del Uruguay, estuvimos colaborando fuertemente, ya sea desde lo material hasta lo emocional, para acompañarlo a Renzo en ese trance difícil. Lógicamente, a nosotros los artistas nos resuena de una forma muy, ¿cómo te puedo decir?, nos conmueve muchísimo, porque no es la primera vez, ni el primer artista nuestro, que termina en esas condiciones. Eduardo Mateo. Eduardo Mateo, por ejemplo. Son temas complejos que, evidentemente, a esta hora de la tarde sería largo explicar, pero, en algún punto, somos una sociedad que tenemos que tener más empatía con el arte en general, con la cultura en general, por eso, bienvenidos a estos programas que traen artistas, traigan, convídenlos, que van a venir todos de buen grado. Y a veces, es una profesión muy, con mucha incertidumbre, no sabés, bueno... No, yo sé, triste, estamos iguales, por eso te digo, por eso me interesa que no digan. Claro, o sea, vos no sabés cómo va la taquilla, de hecho, bueno, yo voy a hacer ahora un solís y estoy preguntando cómo va la taquilla, ya me dijeron que ya tengo prohibido, a partir de dos semanas antes, no preguntar más, para poderlo vivir con cierta tranquilidad el asunto, pero digo, es duro, es duro, es duro. Y vos tuviste un problema de salud también, ¿en ese momento pensaste en el futuro, o en lo que iba a pasar, digamos, o cómo te ibas a arreglar? Sí, pensé desalado, o sea, me removió todo, o sea, me di cuenta que, por ejemplo, yo toda la vida había, por ejemplo, me había sentido, había tenido como un concepto de que era un tipo que tenía como suerte o era especial, porque laburaban lo que me gustaba y no tenía que laburar en las ocho horas, y me di cuenta que en un país como este capaz que es mejor tener un empleo público, o sea, porque estás contenido y yo no tenía mucha contención. En ese momento, en cuanto a temas económicos, pues finalmente me tuve que operar privado, porque yo elegí así, bueno, es otro, esa es otra. La salud, eso es otro problema. Lo importante es que ahora estoy bien. No, por suerte, claro. Y que le agradezco a los que me operaron y me dejaron bien, eso fue en 2011, noviembre de 2011, y realmente creo que en algún punto este disco, Llegar a Armar a Tocar es un festejo, o sea, y es como un esfuerzo, te digo que de ahí arranca un nuevo Jorge Nasser, en algún punto viajé a Estados Unidos, invitado por... Con el, que hicieron la película. Sí, con la película. Por Julio Sonino. Por Julio Sonino, que fue, bueno, se inició en esta casa con su papá, Jorge, también. Me da un poquito de cosa, porque la verdad que los quiero mucho, y este canal es muy querido para mí por eso también, porque con Níquel tocamos muchas veces aquí, y a partir de ahí, que eso fue en 2014, es como que ahí sí ya me... Compartiendo. Ahí va, ahí sí ya, como te podría decir, la recuperación ya la empecé a notar, y hoy me siento muy bien, lo que no significa que viste cómo es mañana, cruzó la calle. Porque, viste que hay como una asociación cierta o no, real o no, de que muchos integrantes, digamos, de la cultura, ya sea la música, el teatro y demás, muchas veces simpatizan con los gobiernos de izquierda, y había mucha expectativa cuando sumió por primera vez el Frente Amplio en nuestro país, a que quizás la situación de los artistas iba a mejorar. ¿Mejoró? ¿Cambió en algo? Porque también hubo críticas. ¿Cómo lo viviste vos? Bueno, para mí no mejoró todo lo que podría, esa es la realidad. Yo participé del spot del Frente, y soy frentista, pero la verdad que en la parte de cultura, no sé, me parece que el tema está bastante, no sé, viste, es política, es complicadísimo. No, pero desde tu lugar, desde el lugar de artista, de tus beneficios, o sea, ¿te sentiste que te cumplieron? ¿Te sentés desilusionado que no te cumplieron? No, lo que pasa es que yo no lo, a ver, pero ¿en qué lo debería medir? Por ejemplo, no lo voy a poder, no lo puedo medir en shows, no puedo ser tan egoísta, decir, bueno, como si me contrataron 15 veces, entonces me fue bárbaro. Porque no sé, yo qué sé, en una época el Ministerio de Turismo contrataba mucho a los artistas, y era buenísimo porque cantidad de fiestas en el interior, la fiesta de la uva, el queso, podían llevar a artistas de primer nivel que de otra forma no podían llegar ahí. Y fueron criticados por eso. Y entonces la forma que encontró el sistema político de no recibir esa crítica es cortar los contratos. Entonces, ¿ves? Por ejemplo, eso a mí... Claro, no hubieron más espacios. A mí me parece que eso... No hay más espacios. Hubo más espacios, hubo una crítica porque a los artistas eran como que los mismos que eran del frente, o sea, la verdad, la política, hay una parte de la política que apesta. ¿Entendés? Digo, quiero decir, el debate político trae implícito algo que va en algún punto, no va en consonancia con el arte, ¿viste? Si hoy tuvieras que hacer un spot de esas características, ¿lo harías entonces en base a lo que decís, Jorge? Depende. No sé, tendría que ver... Tendrías que pensarlo. Llegado el momento. Llegado el momento. Me gustaría que nos escucharan, ¿viste? Me gustaría que hubiera más diálogo, que hubiera que nos llamaran y sentarnos a diálogo. De qué se puede hacer, porque se pueden hacer muchas más cosas y no es todo cuestión de plata. Hay un tema que es clarísimo. Hay un vacío legal a nivel todavía de la jubilación, como preguntabas un ratito, Vale. Sí, bueno, el vacío legal. Hay una jubilación, pero hay una legislación que todavía está bastante en pañales en ese sentido. Hay, pero no es clara la legislación. Después tenemos también, con el tema de la protección de los derechos de autor, tenemos ahora un... Hay un debate pendiente en el Senado, en diputados, mejor dicho, estuvo en Senado una media sanción, una ley que no estaba buena, que no protegía los intereses de los creadores y hay confusiones. O sea, en realidad, lo que me parece que pasa con la política, no solo en el Uruguay, sino que se habla mucho al voleo. Es decir, es onda, bueno, vamos todos para allá, y grita alguien. Y así no es. Yo creo que falta debate serio, falta... No sé, yo estoy disponible. Perfecto. Pero hoy, esperá, esperá, pero hoy vamos a escucharlo cantar y además... Sí, pero es un programa medio... Acá te hablamos de todo, conversar de todo. No, hablamos de todo un poco. Bueno, pero es charla de... Y la merienda está así, viste. Son las cuatro y pico de la tarde. Es charla de mesa de té. Mirá, ahí va. Mirá qué lindo, mirá qué lindo. Llegar, armar, tocar. Llegar, armar, tocar. El alma hay que fijar. Porque algo va a quedar flotar, flotando en el lugar. Llegar, 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 armar, tocar. ¡Ay, qué lindo! ¿Cuándo? Muchas gracias. ¿Cuándo? ¿Digamos cuándo? ¿Cuándo? ¿A dónde vamos a llegar? 19 de junio, Natalicio de Artigas. 19 de junio. No le podemos errar. Perfecto. No, imposible. Todo va a salir bien. Imposible. Las entradas, ¿dónde se pueden conseguir? Entradas a la venta. Entradas a la venta por el Sistema Tigantel en Habitat, Red Pagos, Tienda Inglesa... Y en la misma boletería del teatro. El disco también está en, déjenme decirles que está en Palacio de la Música, que el disco está en los supermercados y en las cadenas de música también. Listo. Muy bien. Buen información. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Divino tenerte acá con nosotros. Buenísimo. Buenísimo. Gracias.